Y continuando con el programa, ahora te traemos algunos momentos especiales de lo que fue la velada de fin de año 2023 de Danza Kids. Participaron todas las chicas, lo disfrutaron muchísimo y realizamos esta fiesta en el Gimnasio Municipal. Música Este año fue de muchos cambios, tanto de cada una de ellas, por la forma en la que crecieron y la forma en que avanzaron. Hicimos las clases diferentes con otra intención, buscando el desarrollo y el avance personal de cada una. No solo como grupo, sino que cada una tenga esa evolución para que puedan ir mejorando cada vez más. De a poquito vamos aprendiendo. Yo aprendo también de las experiencias, por eso a veces año a año vamos modificando la forma en la que trabajamos, buscando siempre lo mejor para ellas. Este año fue de muchos éxitos. Trabajamos mejor que nunca, nos organizamos mejor que nunca, tanto con los padres como con ellas. Se notaron los avances, todos los logros que pudieron conseguir, por supuesto disfrutaron muchísimo todo este año y en este momento vamos a darle cierre a todos esos momentos buenos, pero también los malos por supuesto que están para aprender siempre. De esas experiencias que a veces no son muy lindas, las tomamos, aprendemos de ellas para levantarnos más fuerte y hacerlo mejor todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!